¡From North Terrace! ¡Sister! O-Side U-S-D in one minute. I've wanted to be a teacher all my life, and I've always known I wanted to work with kids. Gabriela Kakarnowski es alumna de último año en OHS. Está de regreso en su escuela primaria North Terrace, esta vez como maestra en prácticas para la especialización de desarrollo infantil de CTE. It's really exciting to be able to come here and get that hands-on experience because it's only like reinforced my aspiration to become a teacher. Es el objetivo de esta especialización. Los estudiantes exploran una carrera en la que trabajan con niños, en salones de clase del OUSD y en la comunidad. I have figured out that this is what I like to do, and this is what I enjoy doing. Lily Wood también quiere dedicarse a una profesión en la que se trabaja con niños. I get to feel like I'm ahead of the game, and I get to have more experience than most of the other people around. Y eso es su O-Site USD in one minute.